hola ya cómo están vamos a abrir este paquete viene mi nuevo aro de luz o ring light estoy súper feliz porque tendré mejor iluminación para hacer los vídeos en vivos aquí en youtube en instagram y en facebook bueno en redes sociales de verdad que síganme soy damaris make up así que gracias por su apoyo comenzamos bellas ya abrimos la cajita luce de esta forma el empaque y esta caja pesa 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 bastante en la caja de información te voy a dejar enlace directo donde lo puedes comprar en amazon yo tengo amazon prime y el envío me salió completamente gratis el precio de este es de 22 99 y yo me quedé asombrada porque pesa mucho la caja así que vamos a abrirlo y mire trae instrucciones y te dice todo cómo lo vas a instalar chalala las medidas todo eso que está muy muy bien que siempre tenga un pampleto que tiene instrucciones y bueno ya había sacado este digamos mini tripié que venía en esa bolsita aquí deje este para que ustedes vean que viene así y aquí le vas a poner el teléfono me encantan estas bolsas ruidosas y lo vamos a sacar de aquí con una mano bravo y con otra sosteniendo la cámara ok y pues aquí vas a poner tu celular verdad este también se puede hacer un poco más ancho depende del teléfono que tengas verdad entonces si mi cámara me lo permite vamos a mostrarle aquí está un mini tripié uno es para el teléfono y otro es para la luz y pesan esto así que me gusta me gusta muchísimo eso porque te da la seguridad que no se va a caer aquí está uno y aquí está el otro que está más grande aquí tenemos el ring light que todo esto viene pegado como pueden ver esta mini esta pechocho me gustó muchísimo no lo he usado porque quería usarlo aquí tal cual con ustedes para ver la luz y todo esto así que esto a la vez es primera impresión y tiene esta parte que puedes pues poner de la forma que uno quiera el ring light por ejemplo yo que hago uñas esto lo puedo utilizar en mi mesa de uñas de esta forma entonces está buenísimo buenísimo y la calidad está muy bien amigas así que vamos a quitar la caja para que se den una idea de cómo es de grande mi mano mi mano digamos es regular y esa es la medida verdad tiene el adaptador y tiene en esta parte de aquí un control así es tiene un mini control entonces aquí lo vas a aprender a pagar y para la luz ahorita les vamos a dar esa demostración y aquí es donde conectas el adaptador en pues ya sea en tu computador donde querrás hacer el vídeo verdad y aquí también puedes comprar el otro adaptador o enchufe enchufe lo pones regularmente conectado y ya te va a funcionar muy bien que esto lo encontramos en cualquier lugar verdad y si vamos a probarlo amigas enlace en la caja de información de este mini anillo o arde luz o ring light que está súper bonito en la caja de información recuerde voy a dejar enlace directo al vendedor en Amazon el precio y está buenísima la recomendación si te tomas muchas selfies esto se activa en redes sociales también si haces videos en vivo esto está buenísimo porque lo puedes llevar a cualquier lado y también tiene el mini tripié y pones tu teléfono y no tengo ningún tipo de luz a mi alrededor solo la luz de de el techo o el techo o el foco regular del cuarto vamos a aprenderlo para que ustedes vean miren ahí prendimos el ring light y podemos bajar aquí estamos bajando la intensidad de la luz ok también la podemos subir la intensidad me gusta eso wow y aquí vamos a cambiar el tipo de luz ustedes van a ver el cambio verdad que se nota bastante las tonalidades ahí tiene otra otra me gusta eso y la voy a dejar allí así que tiene buena intensidad la verdad que sí para el tamaño de el ring light está muy bien la intensidad vamos a apagarlo gracias por su tiempo por su apoyo como siempre te invito a mis redes sociales soy damaris y make up cualquier pregunta o duda allí me lo dejas en los comentarios dedito arriba si te gustó el vídeo compartí para que tus amistades para que tus amistades puedan ver la reseña de este mini ring light te mando como siempre besos besotes y bendiciones chao 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 Gracias.